me también hay portugués hay portugués y ellos van por nivel 7 creo que sí entonces ahí están estos hipotes yo quería aprender pero ya no me dio el tiempo por estar aquí con ustedes pues ya no nos da el tiempo pero primero dios tal vez el otro año porque es importante lo de los idiomas es algo muy importante señores buenas noches cómo están bueno miren esta semana que es la última semana del nivel número 6 quiero verdaderamente explotar de lo que es el lunes lo que es el martes lo que es el miércoles y el jueves explotar lo que es la parte de la conversación y el día viernes no es laboratorio el día viernes es su examen final pero antes de comenzar la clase de ese día la clase de conversación de ese día si tengo algunas indicaciones que darles fíjense que a partir de ustedes van para nivel 7 a partir del día lunes en nivel 7 el horario de ustedes va a cambiar no se preocupen que no les va a afectar porque simple y sencillamente voy a voy a moverles media hora es decir que la clase en vez de ser de 7 y media a 8 y media va a ser de o en este caso de 8 a 9 de la noche y siempre nos vamos a mantener de lunes a viernes y siempre nos vamos a tener más mantener con las clases grabadas dicho porque el cambio de la media hora porque yo tengo en mi academia cinco maestros son cuatro de inglés y uno de portugués pero los cuatro ya o sea ya ya no les puedo agregar otro grupo porque no les da el horario aparte que tengo de los cuatro a excepción de tiche de verónico que ustedes ya la conocen tengo tres trabajando en call center entonces ellos terminan su jornada a las siete y media 20 a las 8 entonces por ende no les puedo poner un horario porque es mentira lo que sale de un trabajo virtual meterse a clases no antes de iniciar clases yo les enseño a ellos que tienen que tener todo preparado entonces por ende me voy a agarrar el grupo de de teacher verónica ya que pues ella va para méxico y me ha pedido hay un permiso especial porque obviamente no en todo lo que se establece en todo lo que etcétera entonces por eso es que en el caso de ustedes solamente sería moverles media hora y aquí en el teacher y ese horario se mantendría hasta que finalicemos por lo menos por el momento si al menos que alguno de los corseteros les cambien el horario podemos así como que jugar y que ellos estén con así como usted con la teacher verónica que un mes ella un mes yo un mes yo pero en este caso por lo menos por el momento todo lo que resta que ya sería el nivel 7 bueno en el caso de ustedes que son 10 niveles faltaría nivel 7 8 9 y 10 ya en este caso por el momento tentativamente estarían ahorita conmigo a menos que como les si se me llega ahí a algún corcentero a decir mire ya me queda chance etcétera entonces ya empiezo yo a jugar con los horarios para los que van ingresando a partir del nivel 7 vamos en el mismo horario en el aspecto que vamos de lunes a viernes sólo que ahora sería de 8 o 9 de la noche es una ventaja porque por lo menos usted ya va a tener chance de desayunar de desayunar de cenar tranquila de cenar tranquilo si usted llega del trabajo a las 7 por lo menos ahora ya va a tener una media hora más para descansar y igual verdad no me puedo pasar de las 9 de la noche porque a las 9 de la noche bueno mónica es testigo llevo en este caso clases con el último con el último grupo si es que no se preocupe que nunca me voy a pasar de las 9 de la noche así es que igual cualquier duda o comentario con muchísimo gusto me lo hace llegar por medio de whatsapp porque si me lo hace llegar ahorita pues ahí ese se nos va a ir la hora ok señores well let's start hey de verdad si te di comentarios o alguna duda o pregunta ahí me lo mandan en el whatsapp ok so for this class i have three questions let's see i'm going to ask to camila torres teacher y como puedo contestar esas preguntas camila you are going to help me to read and i'm going to give you some examples how you can answer the questions camila thank you please question number one yes teacher what is your way to take your stress out okay so what is your way what's your way okay cuál es su forma para quitarse el estrés teacher i have for example i have four ways i have one way vaya anotando porque a partir de las ocho comienzo con sus presentaciones so teacher i have one i have two i have three i have four ways cuál podría ser otra forma de contestar teacher i have one option i have two options okay oh teacher in my case i have two options for example number one i like to go to the beach with my family on sunday i enjoy swimming in the pool respuestas largas option i'm inventing right so inventando i'm inventing number two option option number two teacher let's see i like just just qué significa la palabra just se las mando ahí al chat de zoom qué significa cuando digo a la solo yo sí simplemente vea solo no también también se puede como en este caso a la yos como me gusta simplemente puede agregarlo eso en su presentación de hoy a la yos estoy at home y es relaxing watching tv listening to music cooking yes it's art tell me please what is the difference of spend and stay spend is general for example i like to spend time with my family at the beach stay is quedarse en el lugar a la yos estoy at home ok pero si yo quiero decir a mí me gusta pasar tiempo el verbo es expand es para me gusta pasar tiempo con mi familia a la yu a la yu a la yu un infinitivo a la yu a spend time with my family en mi caso simplemente me gusta quedarme a la yos a la yos to stay at home ok pero ok ya sé que te quedas en casa pero dígame ejemplos aunque aunque sea mentira acuérdese que aquí es practicar inglés teacher a mí no me gusta escuchar música no me gusta ver tela no me gusta leer es solo para practicar so in my case i have two options number one i like to spend time with my family at the beach swimming in the pool okay having a barbecue with my family okay so option number two teacher i like just to stay at home for example watching television for example watching action movies having popcorns with a soda with coca-cola i like just to stay at home listening to music relaxing okay so the second one can me thank you do you prefer to stay at home inside of the coin for a coffee with your friend repitamos todos sin activar el micrófono por si usted gusta y si usted quiere quiere lo activa no hay problema verdad esta palabra instigar 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 que significa instigar instigar que significa fall por insistir no no pero tengo muy bien pero no do you prefer to stay at home instiro con instiro significa como prefieres quedarte en casa en vez de ok do you prefer to go to the cinema instiro con the park so en este caso prefieres prefieres quedarte en casa en vez de ir por un café con tu amigo o tu amiga ok so como se pronuncia perdón este perdón este instigar 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 instir y la en la a que cumuna instiguir entra con aunque bueno se juega menos su mente la tel Insiti exacto tipo si se dirá instira Instead of going for a café with your best friend, teacher, pero ahí no sería coffee. Sí, también se puede, también se puede. Instead of going for a coffee with your best friend, so, uy, teacher, primero que nada, el auxiliar es do. Do you prefer to stay at home instead of going for a café with your friends? Si mi respuesta es positiva, anote, si mi respuesta es positiva y yo voy a contestar que sí prefiero quedarme en casa, yo voy a contestar primero, yes, y es que, yes, I am o yes, I do? Yes, I do. Yes, I do. Exacto. Y de ahí parto con mi ejemplo. Pero si yo digo, no, teacher, yo prefiero ir por un café, ¿cómo voy a contestar? No, I'm not o no, I don't. I don't, no, I don't. No, I don't, exacto. Entonces, para los que van a contestar que sí prefieren quedarse en casa, primero que nada tiene que responderle a la persona, yes. Y recuerden que la pronunciación de la Y no es yes, es yes, 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 I do. I prefer to stay at home. Ahora bien, ¿cuál podría ser una ventaja de quedarse en casa? Una ventaja en español, dígame, una ventaja de quedarme en casa. Ajá. All is cheaper. All, como no es comparativo, all is cheap. Todo es barato. Otra ventaja es, I don't spend my money. Yes, I don't spend my money. ¿Ok? Otra ventaja puede ser, I don't get COVID. No me contagio de COVID. ¿Cuál es el verbo, teacher? Aquí se los pongo. Get. I don't get COVID. Es como, no me contagio de COVID. Entonces, so, teacher, do you prefer to stay at home instead of going for a café with your friend? Yes, I do. I prefer to stay at home. Number one, I don't spend my money. Number two, I don't get COVID. ¿Ok? And number three, my house is a safe place. What is safe? What is safe? Cuando os digo, my house is a safe place. Ok, so. Yes, ok. So, ¿pero qué pasa con lo que me dicen? No, teacher, yo prefiero salir, quedarme en la casa es muy aburrido. Primero que nada, do you prefer to stay at home? No, I don't. No, I don't. Number one, I prefer to go for a café with my best friend. For example, my favorite coffee shop. ¿Cómo se dice donde esas famosas tiendas de café? Ahí se lo mando. My favorite coffee. Dígame todos los coffee shop que hay en El Salvador. Starbucks. Coffee cup. ¿Cómo se pronuncia? Coffee cup o coffee cup. Con A o con B. Coffee cup. Exacto. ¿Cómo se pronuncia? Starbucks o Starbucks. Starbucks. Exacto. De tallitos. Muy bien. Entonces, usted dice, no, 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 I don't, teacher. In my case, I prefer to go for a café. For example, my favorite coffee shop is Starbucks. But I also like, pero también me gusta. Miren, but I, es que yo hoy sí quiero que me den respuestas largas. Fíjense que, vaya, por ejemplo, no, I don't, I prefer to go to my favorite coffee shop. For example, my favorite coffee shop is a Starbucks. Pero también me gusta. Pero también me gusta. ¿Cómo se dice eso? Ahí está en el chat de Zoom. But I also like Starbucks. But I also like San Martín's coffee. But I also like Niña Toñita's coffee. Porque usted puede ir. El Rosario's coffee. ¿Me doy a entender? Teacher, me encanta. El Rosario, ¿tengo que traducirlo al inglés? No. ¿Por qué? Five. Four. Porque es un nombre propio. Un nombre propio. It's a proper, it's a proper name. So, practique. Dice, yo no tomo café. Es que aquí no es si usted toma o no toma. Aquí es de que practique, ¿verdad? Aquí es que yo solo hago a tomo, dicen algunos. Es que yo solo, no, hombre, aquí es que practique. Cami, vamos con la última. Me encanta esta. What do you consider is your weakness at English? Repitamos, consider. Consider. Excellent. What do you consider is your weakness? Hey, what is weakness? Su debilidad en inglés. Debilidad. En que usted, por decirlo así, en que usted se considera que necesita mejorar. Porque es su debilidad. Ok. Aquí hay muchas, aquí hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas respuestas o varias respuestas. Teacher, I have two, I have two weaknesses. Entonces, si es plural, si es plural, el micrófono ahí creo que me está diciendo aquí. Ok. Si es una debilidad en la que usted tiene el inglés, o sea, debilidad me refiero cuando usted tiene que mejorar esa área. Si usted va a decir una, se dice, I have one weakness. I have one weakness. Pero si usted tiene dos, tres, o cinco, o veinte, un ejemplo, I have five witnesses. Porque es plural. Singular, tal como está ahí, witness. Plural, witnesses. Entonces, viene usted, teacher, en lo que yo tengo que mejorar es, ok, what do you consider is your weakness at anguish? I have three weaknesses, teacher. Grammar, listening, and reading. Ya, que chivo. No, dígame por qué, por qué grammar, dígame por qué listening, y dígame por qué reading. Ok. Un ejemplo, por ejemplo, vaya en ese caso, teacher, grammar, listening, and reading. Grammar, teacher, because I need to practice the structure. ¿Qué es structure? Five, four, three, estructura. Exacto. Estructura. So, I need to practice my structure in the sentences. ¿Qué es sentence? Five, four, oraciones. Ok, so, grammar, because I need to practice my structure, teacher. In the sentences. Listening, teacher. Now, the second is because I have problems. I have problems with my listening comprehension. Teacher, I don't understand when someone is speaking in English. Teacher, I don't understand when I watch a movie in English. So, denme ejemplos. Denme ejemplos aunque sea inventados. Vamos con la tercera. Reading. ¿Qué es reading? What is reading? Five, four, three, two. La lectura. Teacher, and the third one. ¿Cómo se dice primero, segundo y tercero? The first one. The second one. The third one. The fourth one. The fifth one. Por si usted tiene cinco. The first one. The second one. The third one. The fourth one. The fifth one. Okay. Okay. So, okay. Entonces, reading. Teacher, my witnesses is reading. All my witnesses is at reading. I have problems because when I read an article. What is article? What is article? What is article? When I read? Cuando leo un article. ¿Qué es article? Five, four, three, two. Un artículo. When I read an article. When I read a newspaper. ¿Qué es newspaper? Periodico. 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 When I read the Bible in English. What is Bible? La Biblia. When I read a magazine. What is magazine? Revista. When I read an English book. Libro de inglés. So, teacher, when I read a magazine. The Bible. An English book. A story. Or when I read. Any article. So, I don't understand, teacher. Because I have problems with vocabulary. Entonces, las tres preguntas. No es que usted solo me va a decir. Yes, I do. Y nos vamos a ir a dormir. No. No. Necesito respuestas. Largas. Vamos con la. Las últimas tres. Solo son seis. Ok. Vamos a ver. Robert. Me ayuda, por favor, a leer las tres preguntas. Ok, teacher. Number one. Could live. Could live without your mom. Oh, excuse me. Excuse me. Hay un detalle ahí. Permítame. Permítame. Cool. Ok. Hoy sí ya. Démosle. ¿Qué me lo pasó? Ok. Démosle. Ok. Could you live without your mobile? Repasemos esta. Without. Without. Significa sin. Without. Exacto. ¿Y qué es un móvil? ¿Un sinónimo de móvil? Celular. Celular. Un cell phone. Muy bien. Entonces, la pregunta es. ¿Podrías tú vivir sin tu celular? Uy, teacher. Aquí cómo voy a responder. Si usted es de las personas que puede vivir sin su celular, la respuesta es. Yes, I do. O yes, I can. Yes, I can't. Ok. Sí puedo. Aunque ahí está. Teacher, pero ahí está en pasado simple porque el pasado de Ken School. No, 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 no. Aquí lo está utilizando como un modo auxiliar. No es un verbo. Ahora bien. Yes, I can't. Sí puedo vivir sin mi celular. Ok, por ejemplo, teacher, would you live without your móvil? Yes, I can. For example, I use my cell phone just. ¿Qué era just? Just. Solo. Solo para, muy bien. O simplemente para, so. Yes, I can. En este, teacher, ¿puedo decir, yes, I can live without my móvil? Sí, también lo puede decir. Si usted con las dos formas. So, yes, I can. In my case, I don't have a móvil. No, I don't need it. I don't. I don't need it. I don't have a móvil. So, in my case, I prefer to watch movies. I prefer to play video games on television or with my console. I prefer to cook. I prefer, but to having, el tener un celular, to having a cell phone, is not one of my priorities. ¿Qué es priorities? Prioridades. Prioridad. Tener un celular, tener un celular no es una de mis prioridades. To have a cell phone or to have a móvil is not one of my priorities. No, hombre, teacher, yo no podría. Will you live without your móvil? No, I can't. Y si le cuesta mencionar la T, diga, no, I can't not. Because, oh, hay muchas razones. There are many, ¿cómo se dice razones? There are. Reason. There are many. Miren, ya hablé yo un montón, pero pere, ya le va a tocar a usted. Siete minutos y comienzo. So, there are many reasons. Reason. Y enumérelas, enumérelas. Now, reason number one, teacher. I use my cell phone. No me va a decir for community. No, es la preposición se la mando al chat. No me diga, utilizo mi celular para comunicarme. I use my cell phone for community. No, no es for, es to. T-O, anote. I use my cell phone to communicate. Y ahí sí, para comunicarse con quién. I use my cell phone to communicate with my family. My classmates, my teacher, my friends, my mom, my kids, my husband, bla, bla, bla. My wife, bla, bla, bla. So, los que no están casados, por ejemplo, aquí tengo varios hipótes. Teacher, primero que nada, no, I can not. Because there are many reasons. Number one, I use my cell phone to do homework. I use my cell phone for my university. I use my cell phone because watching videos on YouTube is one of my favorite hobbies. Por eso ocupo el teléfono, porque ver videos en YouTube es un hobby para mí, es un pasatiempo. Teacher, no, because I like to listen to music on Spotify. Spotify, what is Spotify? It's an application, okay, so that you can listen to music. So, you got it, yes or no? Is it clear? Any question? Five, four, three, two. Yes, okay. Okay, number two. Okay, number two. How many hours do you spend on social network? What are the examples of social network? Facebook. Facebook. Instagram. Instagram. Twitter. Twitter. And TikTok. TikTok. And WhatsApp. And WhatsApp. It's... Telegram. Okay, Telegram, okay. You got it, muy bien. So, how many hours do you spend? Es bien, yo sé que usted me va a decir. I spend eight hours in a day. Gracias, teacher. No, hombre, invente, invente, diga. Okay, teacher, for example. I spend five hours on. No me va a decir in. Es, la proposición es on. I spend five hours on WhatsApp. Uh, I spend one hour on Instagram. Because I like to see pictures, teacher. Me gusta ver las fotografías de toda la gente en Instagram. Sé que fotógrafo profesional, vea. So, let's see. Twitter, teacher. No, I don't have Twitter. Puede ser, I don't have o I don't have. So, Twitter, teacher, I don't spend time on Twitter. Because, razones por las que no paso tiempo en Twitter. Una razón puede ser, teacher. I, simplemente, simple as that, I don't like it. I don't like. Otra razón, it doesn't, negativo, it doesn't, or it does not catch my attention, catch. Porque, simplemente, no atrapa mi atención. Estoy inventando, vea. Bueno, de hecho, a mí, no me gusta Twitter, pero, so, I don't like Twitter because it's boring. No, me, teacher, Twitter is boring. I prefer TikTok. It's complicated. Yes, it's boring. So, no, I prefer TikTok. I prefer Facebook. Twitter is funny, teacher. Yes, but, in my case, I don't, it doesn't catch my attention. I prefer, yeah, I prefer, I prefer Facebook. Yeah. I prefer, yeah. Okay, the last one. Okay, number three. What is the most useful app for you? What's the most? Hey, ¿cuál es la aplicación que usted más utiliza? Instagram? WhatsApp? Twitter? Or, maybe, or maybe you have, you have two, or you have three, or you have four. So, teacher, the most useful apps, y si le cuesta decir apps, diga application. Okay, teacher, the most useful application for me is WhatsApp, teacher. Because I have the necessity, tengo la necesidad. No me diga lo mismo de que, ah, porque chateo. No, mejore su vocabulario. Tengo la necesidad, teacher. I have the necessity. ¿Y cómo se dice estar en contacto? So, five, four, three, two, ahí se los mando. Repitan todos. Repitan todos, to be in contact. Necesito estar en contacto con mi familia, con mis hijos. Yo, en mi caso, con mis alumnos. So, the most useful for me, teacher, is WhatsApp. Because, number one, reason one, me encanta que los alumnos enumeren. Reason one, I like to be in contact. Reason number two, y la más mejor les iba a decir, y la mejor es esta, miren. Supongamos, ¿qué significa esa expresión o esa oración? It's free. So, we don't need to pay it. Teacher, pero si le metemos datos. Sí, pero sale literalmente, entre comillas, como más barato. Ok. So, teacher, ¿por qué es más barato? It's, el tema que vimos hace como dos semanas, is cheaper. Porque es más barato. Ok. Teacher, yo prefiero o paso la mayoría de tiempo, para mí, la herramienta más utilizada, o más usada por mí, porque useful significa útil. Para mí, la aplicación más útil es, no sé, Facebook teacher. The most useful for me is Facebook teacher. Because, y me da usted en este caso sus razones. Ok, chicos. Les voy a dar, déjenme ver, les voy a dar dos minutos, 120 segundos, para que a partir de ahorita usted me diga, me pregunte todo lo que quiera, porque quiero que estén listos. Teacher, voy por la pregunta tres. ¿Cómo puedo contestar esta parte? ¿Cómo se dice eso? Teacher, yo ya voy por las seis, pero tengo duda en esta palabra, así que dos minutos. Cualquier duda o pregunta, estoy acá. Y de ahí comienzo con, no sé, ya voy, voluntarios o en orden. Ya voy a ver. Así que, señores, dígame, Isaac. Cualquier duda, ok, me avisa. Voluntario. Ok, Moxa, voluntario, ok. Entonces, en dos minutos comienzo con Isaac. Dime, Giselle. Mi pregunta es, ¿cómo puedo empezar, cómo puedo decir una respuesta de la primera pregunta? Ok, por ejemplo, ¿qué quisieras decir? La pregunta se refiere, ¿cómo puedo quitar mi estrés? ¿Cómo te des, exacto? ¿Cómo te desestresas? Escuchando música o haciendo ejercicio. Muy bien. Hay dos formas, ¿vale? La primera es fácil, la listening to music. Y tú ahí le puedes agregar, por ejemplo, yo escucho dos horas de música al día, mi música favorita es esta. Pero, la siguiente, haciendo ejercicio. Hay dos formas de decir, haciendo ejercicio. Doing. Ahí está. Doing exercise. Y la otra que yo prefiero utilizar esa. Ahí está. Las dos formas de decir, hacer ejercicio. La primera, doing exercise. La segunda, working out. Solo que cuando voy a responder esa, Giselle, si dices, por ejemplo, haciendo ejercicio. Por ejemplo, one way is to working out. In my case, I work out three hours. Or one hour. I like to go to the bar. I like to run. I like to jump the rope. Ok. Deme como ejemplo, si mentamos. Si alguien me hacía otra duda de vocabulario, corta. Ok, teacher. Ok, hija, you're welcome. Si alguien más tiene otra duda, me avisa, aquí estoy. Yes, Berito. Question number two. Do you prefer to stay at home? In? In? In still. In still? In still? Of going, of going for a cafe with your best friend. Yes, I do, ¿verdad? Yes, I do. You prefer, no, I prefer. Ajá. I prefer. I prefer in style. In style? In still. In still. Vaya, pero aquí sería. In still. Ok, yo prefiero que, porque todavía no puedes decir in still. Tienes que decir, yo prefiero, ¿qué prefieres? Stay at home? O to go for a cafe? Stay at home. Entonces, yes, I do. I prefer to stay at home. Y ya no digas in still. Solo decís, ¿por qué preferís quedarte en casa? Porque si me decís, I prefer to stay at home in still, me estás repitiendo la misma pregunta. Ok, ahora solo sería, yes, I do. I prefer to stay at home. Y ahora, because, y ya de un solo me voy a dar la respuesta de por qué prefiero quedarme en casa. Because, but, I prefer, I prefer to stay at home. Restate. Restate. Ahí está, Barito, aquí está la oración. I prefer to stay. I stay, stay. Sorry, teacher, sorry. Thanks, teacher, thanks. Ok, you're welcome. ¿Quedó claro o me avisa, ok? Muy bien, señores. Yes, teacher, yes. Ok, thank you. Ok, chicos. 40 segundos, Sergio, más tiene dudas, me avisa. ¿Cómo puedo decir precisamente? ¿Pero qué quieres decir? Es como, No precisamente por lo que dice la letra, sino por el ritmo. Vaya, primero que nada, estamos pensando mucho en español. Decime cuál pregunta es. Es de la primera, yo quiero poner, que a mí me gusta escuchar música dos horas al día. Ok, pausa, 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 pausa. Ok, repitamos, porfa. I like, ajá. I like. Repíteme la oración en español. Ajá, la número uno. La uno. La respuesta que me ha dado. Sí, dame tu respuesta que me dijiste en español. Que me gusta escuchar música dos horas al día y mi artista favorita. I like, I like to listen to music two hours in a day. Ok, la otra parte. Mi artista favorita es Olivia Rodrigo. My favorite artist is Rodrigo, no sé quién, no sé quién. My favorite artist is, ajá. Y no precisamente por su letra, sino por su letra. Ok, ahí está. It is, it is not, es hombre o mujer. It is not for. Mujer. It is not for hair lyrics. Ajá. No es por su, por su, por su letra, digamos. Ajá. La otra parte, no es Ellie. Sino por su ritmo. It's not for hair lyrics. It is for the ring. ¿Cómo se dice el ritmo? ¿Cómo se dice el ritmo? Rim. Ok, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. So, ¿alguien más? I have to continue. Yes. Five. Four. Yes. Tengo, me puede ayudar. ¿Cómo se, cómo es la pronunciación de Klim? No sé si es Klim o Klim. Klim. Escalar. Escalar. Lo estoy tomando en el chat. Ajá. Así se pronuncia escalar. Klim. Klim. Ah, perfecto. Exacto. Y también, tengo otra que es, que siempre me, creo que es la pronunciación. All, 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 all. All, all. All, all, all. Tal cual como lo dijo. All, all, all. Ah, okay. All, all, all. Excelente. All, all. Ah, okay. Thank you to säga. Okay. Yes, guys, another question. Five, four, three, two and one. Okay. Voy a iniciar y voy con parejas. Una persona pregunta y la otra responde. Y de ahí vamos con switch. vamos a que significa switch el interruptor dicho no switch es un idioma una expresión significa cambiar como en este caso después usted pregunta y el otro en este caso responde necesito dos voluntarios o dos voluntarios o un voluntario caballero y ok berito muy bien y e isaac muy bien vamos a empezar en este caso isaac tú comienzas preguntando haciendo las tres preguntas a verónica y verónica simplemente las va a contestar ok so isaac ok berito what is your way to take your stress out uh for me i have to read a book uh like watching tv for example canteen flash movies excellent and also listening to music in english and spanish ok and tell me do you prefer to stay at home instead of going for a cafe with your best friend yes i do i prefer stay at home coffee for cook coffee prepay prepay for me i like coffee delicious the coffee prepare preparado por me no se dice for oh se dice bye 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 the coffee the coffee prepare by me o también se puede decir preparado por mí o preparado por mí misma prepare by me or prepare by myself se los mando ahí my my myself my myself ahí está in this question teacher ajá in this question i can use my own coffee sí solo que por ejemplo tendría que ser i like to prepare se los mando me usa preparar mi propio i like to prepare my i like to prepare my own coffee yes ok number three ok berito what do you do what do you consider is your weakness at english i consider for me quitemos el for me solo digamos i consider i consider in my case in my case to witness with i have two witnesses i have to witness i have to witness grammar because i necessary practice grammar because i need to practice more i need to practice more muy bien número dos listening 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 for me um practice practice listening um quitemos el for me y de una sola vez digamos and number two listening because i need to practice uh listening because because i need to practice i need to practice i need to practice um practice grammar okay audio okay ok muy bien el for me quitémoslo berito no digamos in my case for me quitémonos desde ya desde el momento que tú respondes la pregunta todos sabemos que te refieres a ti ok ahora cambiemos pregunta uno para Isaac what is your way to take your stress out well berito well berito i have a lot of ways of take my stress for example maybe i smoke a cigarette or i drink a beer or maybe i i use i use i just maybe i quiere decir quizás solo veo tele i just i just watch tv i just watch tv 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 number two question number two do you prepare to stay at home instead of going for a cafe with your pet friend i don't know i think that i prefer stay at home but but depend of the person because it depends it depends with the person because if i i for example i prefer going to the coffee with my girlfriend but not with my best friend because when i stay at home i can prepare my own coffee and i i i know my my how do you say gusto my 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 because i know my own taste my my own taste and and i don't know i prefer to stay at home for whole i stay prefer at home because it's comfortable is comfortable comfortable excellent and it's a safe place okay number three what do you consider is your weakness at english actually i consider that my my hard weakness is is vocabulary because in the past i studied english but i can continue because i i changed my work in that in that in that moment so i think that i less i less the practice i less i love vocabulary so i think that my my weakness at english is learn vocabulary because i i think that if i practice vocabulary at the same time i i practice my listening because i practice vocabulary and i practice listening and that's it muy bien para las personas que así que he estado practicando poquito i had been se los mando al chat he estado practicando poquiton have been practicing ahí está en la de b la b fue error de dedo ahí está i have been practicing a little bit o a little he estado practicando poquito ok aprendamos esa expresión excelente trabajo muy bien muy bien excelente porfa nos quedamos ahí porque tengo un anuncio para mañana ok vamos siguiente pareja volunteers five four three ok roberto and i need the second one i need a second one five four three two may i choose let's see i'm gonna choose camila torres are you ready coming yes perfect ok so let's see i'm gonna start with with roberto please you question number one two camila ok camila what's your what is your way to take your stress out i have one way to get off stress is to listen to music it relax me a lot also i like to read or sleep do you prefer to stay at home instead of going for in sea of going for a coffee with your boyfriend camila yes i do because i prefer to stay at home i don't spend money it's cheaper and i don't like to go out much la pronunciación camila dinero no es money es bien chistoso fíjate porque se parece a la palabra de money es money money y si no me creen búsquenlo si si no me creen búsquenlo por ejemplo no gasto mi dinero i don't spend my money no ok number three what do you consider is your weakness what do you consider no es consider es what do you consider is your weakness at english cam i have one weakness i think my weakness in english is the vocabulary because i don't like i think it's difficult and i have been practic a little i have been practicing i have been practicing a little muy bien thank you now switch cammy please you question one roberto what is your way to take your stress out okay cammy and the first one i like to go clipe de santana volcano 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 okay okay then i go down to coatepec lake to i like to go to the beach with my girlfriend also i also love playing soccer with my friends okay that's all perfect number two okay roberto do you prefer to stay at home instead of going for a coffee with your best friend sometimes i prefer to go for a coffee with my friend however sometimes i like it better to stay at home watching series and listening music listening to music listening to music sorry yes okay roberto what do you consider is your what do you consider 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 sorry no no muy bien yes again please again what do you consider is your weakness at english okay in my case i have two weaknesses it is difficult for me the pronunciation some words it is difficult for me to pronounce some words lo repito it is difficult for me to pronounce some words ah okay perfect thank you two it is difficult the structures the sentences i need to think less in spanish yes please that's all thank you cammy thank you robert really nice me encanta señores muy bien esa fluidez y toda esta semana por lo menos hasta el jueves le vamos a explotar en conversación porque ya vieron o sea es necesario vamos a ver con la siguiente pareja yes verito pregunta vi que activas la manito no five four three okay giselle mejilla are you ready yes teacher yes muy bien te voy a dar un par de nombres y tú elige okay mayrita is missing bueno mayrita no me ha escrito si 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 está ocupadito no natalie is monica natalie is missing no el is missing okay so yes choose one lady bueno yo creo que la natalie sacó ganas de participar también pero igual yes choose one natalie vamos a ver okay natalie estamos listas siempre teacher natalie hello natalie tengo aquí un mensaje yo creo que tengo un mensaje déjenme ver permítanme get a message okay yes natalie nice okay please natalie inicia tú haciendo las preguntas a giselle okay vamos question one what is your way to take your stress out i'm working out one or and i listen to music my favorite boy band or boy group is a bts because i like how they transmit positive messages strong music okay solo un detalle el is a el a está de más por ejemplo my favorite boys band is a no solamente de un solo nos vamos my favorite boys band is bts is a bts no ok detallito vamos con la 2 do you prefer do you prefer do you prefer to stay at home in how do you say instead instead do you prefer to stay at home instead of going for a coffee with you ok yes i prefer to stay at home because i feel calmer sometimes when i am alone excelente the last one what do you consider is your weakness at english in my case i weakness my grammar because i still don't know how to formulate good sentences ok yes perfect muy bien giselle cambiemos nati please be ready ok giselle question one what is your way to take your stress out i wait to take stress out my way my i wait porque no mi manera i seria my way i i know my way to take my my stress out and i like this is the listen listen music christian music i like listening to music for example christian music and i like listening how do you say predicaciones preaches se los mando al chat como se dice predicaciones ahí se los mando preaches ahí está preaches i like to listen preaches and i like listening christian preaches ok number two do you prefer to stay at home instead of going to instead of going for a cafe with your best friend i like prefer stay at home primero primero respondo yes i do como ok si prefiero quedarme en casa como yes i do y de ahí digo por qué ok yes i do i like i i prefer stay at home i prefer to stay to stay at home because all week i working i work i work al revés lo estamos diciendo estamos pensando en español para decir porque trabajo toda la semana because i work o en este caso i work every day ok ok tengo tengo que trabajar de lunes a viernes because i have to work from monday to friday so cambiemos la estructura démosle me confundí again do you prefer to stay at home yes i do why ok i prefer stay at home because i work all every day ajá yeah um dicen no no solamente ok number three what do you consider is your weakness at english i i little bit practice and i don't practice and i don't repeat more 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 than words esa es la canción more than words and i primero limpiemos o sea el pensamiento cuál es mi debilidad o qué es lo que tengo que mejorar en inglés ok so my witness number one es va digamos my witness number one es my my witness my witness number one is y ahí le agregas por ejemplo primero no primero agregarle no 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 responde sino que en orden primero agregarle yo creo que es la gramática un ejemplo my witness number one my witness is grammar y de ahí tú decís por qué ok my witness is grammar because y ahí sí bla 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 démosle o sea es como una forma de responder o que estoy yo pero si tú dices no te hice pero yo tengo otra lo que yo quiero es que practiquemos la estructura de la oración ok démosle 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 nati démosle what do you consider is your witness at english oops nati yes nati no way just give us your own yes or invent yes nati please let me see let me see let me see if your microphone is working yes it is or it's no it isn't five four three two yes i got a message no yes so yes no worries no 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 please no worries so the detail is the detail is so you have to this is this is for all of you guys esto es para todos ustedes no tengo rubrica porque obviamente necesito tomarme el tiempo de corregir las estructuras gramaticales cuando la gente me dice teacher quiero que me enseñe a hablar en inglés es la estructura de como yo formulo una oración uno dos tenemos que dejar en este caso de pensar en español ok y una buena idea es por ejemplo escuchar puede escuchar audios puede escuchar una película viendo las los subtitles otra forma es leer ok so indicación creo que me faltó Mayra y creo que me faltó Noeli el detalle que llevo otra clase después ya les voy a mandar mensaje a ustedes dos para la dinámica que voy a hacer con ustedes porque ya no me queda más tiempo para el día de mañana voy con esas tres preguntas puedes vivir sin tu celular cuántas horas pasas en las redes sociales y cuál es la aplicación que tú más utilizas y por qué mañana voy con estas tres horas con estas tres preguntas como conversación y anote si quiere si tiene tiempo si tiene buena memoria no anote el día miércoles yo necesito que usted elija un tema libre ya con esto me despido ¿qué es un tema libre? yo necesito que usted se tome el tiempo de preparar una presentación de un minuto y medio o sea noventa segundos aproximadamente si no me equivoco elija un tema con el cual usted se sienta cómodo a hablar fichar en este este día miércoles yo les voy a hablar acerca de este tema y obviamente es como una presentación y lo único que yo voy a calificar es la estructura gramatical y en este caso la pronunciación para el día miércoles tema libre dice yo yo me siento cómodo hablando de deportes hable de deportes dice yo me siento cómoda hablando de mi familia hable de su familia cuáles son los hobbies que practican las rutinas que ellos hacen dice yo me siento cómoda hablando de mi banda favorita de música o sea para el día miércoles y no es necesario que presente ningún post ni nada simplemente usted comienza a hablar y yo nada más con sus compañeros se los voy a estar escuchando señores fue un placer Mayrita si ya le escribo igual que Noely para darle las indicaciones chicos pase una feliz noche nos vemos mañana a las 7.30 estate en punto good night good night good night good night bye bye Gracias.